Una madrugada escucho que andan como gallinitas arriba de mi techo, o sea que arañaban. Y yo le digo, qué extraño, pollitos arriba de mi techo. Y pues ya sí están un tiempito molestándome. Y al otro día me dice una vecina, que no es de la vecindad, que es de la parte de afuera, y me dice, hija, es una viejita. Y anoche salí al baño y vi dos bolitas de fuego arriba de tu cuarto. ¿Qué tal amigos de No Mires por la Ventana? Yo soy su amigo Quique Huerta. Bienvenidos a este su podcast, a su casa, No Mires por la Ventana. Hola, saludo a todos los ventanólogos, las ventanólogas presentes allá del otro lado de su pantalla, de su dispositivo. Y bueno, pues hoy vamos a empezar un nuevo episodio de estos grandes relatos, vivencias, experiencias extranormales, paranormales y del más allá. Hoy me acompaña una amiga, una gran amiga, es un diaga en el que de verdad me siento muy contento, porque ya le había yo rogado bastantito que se dejara entrevistar. Ella es Diana, Diana Laura. Así es amigo, mucho gusto. No hombre, al contrario, el gusto es mío y gracias por haber aceptado la invitación, y sobre todo por venirle a dar estas grandes historias, estos grandes relatos a toda la comunidad de No Mires por la Ventana. Así es amigo, estoy muy feliz de estar aquí, de poder contar todas esas historias que son increíbles, y que la gente se queda así de, what the fuck, no te creo, puro choro eres, ¿no? Sí, fíjate que una de las cosas que caracterizan a la comunidad es que es una comunidad muy respetuosa, y lo hemos dicho algunas otras veces, es una especie de refugio para las personas. Solo la gente que vive estas experiencias sabe lo difícil que es. Entonces, en este lugar es un lugar de descanso, creo que parte del tema de hacer catarsis y de salir adelante con estas experiencias es platicarlas, y no nos queda pues a los demás más que poner oídos hoy. Mis oídos son tuyos, los de los ventanólogos también, y pues vamos arrancando con las historias, Diana, porque has vivido situaciones complicadas. Sí, 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 claro que sí. Pues yo creo que una de las más fuertes fue mi primera experiencia, creo que con un demonio o una especie de entidad de bajo astral, que se me manifestó fuerte y claro, una noche. ¿Tú ya traes conocimientos de temas paranormales? Pues mira, siempre he sido como que muy, este, busca, por decirlo así, de que me interesan esos temas. Ya basado en mis hechos reales y en tanta información que hay actualmente, puedo descifrar con términos los nombres de estas, pues, presencias, o estos, este, sucesos que he pasado. Ok. ¿Tiene mucho que te suceda en estas cosas? O sea, hay como una raíz de... Sí, definitivamente hay una raíz. A partir de que mi mamá muere, a los 14 años, yo empiezo a tener todo este contacto paranormal. Ok. Pues al principio era como que la manifestación de mi mamá, pero ahí no tenía nada de temor ni nada, o sea, yo no sentía feo, no sentía miedo, no sentía nada. ¿Recuerdas alguna manifestación en particular? Sí, claro. Recuerdo una vez que yo siempre soy de ver tele tarde. Ok. Entonces, una noche me encuentro viendo tele en la sala y estoy recostada en un sillón de esos mecedores y estoy con las manos así, meciéndome. Entonces, en una de esas siento que me agarran así la mano por atrás. Pero súper fuerte, súper claro. Pero yo no sentí ningún tipo de miedo y yo soy muy miedosa. Muy, muy miedosa, extremadamente. Pero yo sentí una tranquilidad y una paz que yo dije, no, pues no es nada malo. Y pues ya de ahí, no sé por qué, situaciones muy, muy feas. ¿Feas en qué sentido? Feas de que se siente la maldad, la malvibrosidad. Cosas feas. ¿Tú en algún momento has sentido que alguien te ha querido hacer daño? Digo, a raíz de estas situaciones ya más negativas que te han pasado. Pues mira, mi mamá murió en una situación difícil que incluso hemos llegado a creer que fue por brujería y que eso se traspasó. O sea, que eso se quedó ahí. Ok. ¿Por qué tú crees esto? O sea, ¿alguien te dijo algo? ¿Te acercaste con alguien? Pues sí. En los últimos tiempos se me ha acercado a brujos y me han dicho que sí, que sí me han querido hacer daño. Pero pues la verdad es que no sé qué tan real sea. ¿Tienes tus dudas? Tengo mis dudas. ¿Tú crees en lo paranormal? Claro, definitivamente sí. ¿Cuál es la situación que tú me platicabas ahorita con este ente, este demonio? Que seguramente es una de las que te lleva a decir, oye, esto sí existe, ¿no? Sí, sí, sí. Pues mira, en el pasado con mi familia hay historias de una tía que presenció y se peleó con este tipo, el charro negro. Ok. Y a mí lo que me pasó fue que yo vi, no al charro negro, al hombre de gabardina con sombrero. A ese fue el que yo vi. Fuerte y clarísimo, clarísimo. Que no sé si él quería que yo lo viera nada más. ¿Estaban varias personas contigo? En ese momento nada más estábamos en el cuarto, mi hermana, mi hermano y yo. Ok, a ver, platícanos cómo fue esto. Pues una noche, yo estaba muy dormida, mi hermana me despierta, así súper, pues, asustada, porque ella creía que querían meterse a la casa por la lámina. Ok. Entonces me dice, me despierta, Diana, Diana, me dice, despiértate, quieren entrar a la casa. Y yo le dije, ¿qué? A ver, a ver, a ver. Y me dice, mira, ya la esquina de la ventana, de la lámina, están levantándola. Y yo me quedé y sí, se veía como que se levantaba. Entonces yo dije, háblale a la policía, háblale al vecino. Y ella, no tengo saldo, nada. O sea, en ese momento estábamos así. Y yo dije, espera, pues espera, a ver qué pasa. Y ya lo que hicimos fue que prendimos la luz del patrio. Y ya se dejó de ver eso. Y ella se quedó dormida a profundidad, muerta. Y yo, la más miedosa, no podía conciliar el sueño. Pues te asustan, ¿no? Sí, o sea, yo me quedé así de, pues no me podía dormir. Y estaba así con los ojos viendo a ver qué pasaba. Y en una de esas logro ver que pasa una sombra por la lámina. O sea, se ve claramente, porque del otro lado hay una bardita. Entonces se ve como ese ser camina y regresa. Entonces yo cuando veo eso, no, me quiero morir. Y yo le hablaba a mi hermana y no me escuchaba y no se despertaba. Y yo, pues estaba muerta de miedo. En una de esas, pues pasa el tiempo. O sea, no fue un ratito. La actividad no fue en un ratito. Fue, yo creo que en un lapso de unas cuatro horas. Ok, y fue algo que se estuvo repitiendo en ese lapso, entonces. Sí, o sea, se calmaba la actividad y otra vez. Y así. Y yo veía pasar la sombra y se escuchaban taconeadas. Como si trajera botines o botas. Exacto, sí. Entonces, pues así estoy en la noche, toda la noche prácticamente. Porque eso fue como a las dos de la mañana. Y en una de esas, oigo un salto. Como si esa persona, ese ente, saltó de la barda al piso. Y se escucha perfecto el... Como cuando alguien cae. Sí, pero la bota. O sea, yo recordaba perfectamente el sonido de una bota. Entonces, yo me paro a ver rápido por la ventanita. O sea, no irse por la ventana. Y veo... Miraste por la ventana. Y veo... Y veo ese hombre chaparrito, como de mi estatura, unos cincuenta. Gabardina cafecita, sí, cafezona. Sombrero negro. Pero cuando yo lo alcanzo a ver, solamente lo veo por la espalda. No le logro ver el rostro ni nada. Pero perfectamente lo vi. O sea, como si fuera una persona en vivo y en directo. Nada de que... No hubo nubosidad o tipo fantasma que se pierde. Y así, no. Yo lo vi llegar. Yo lo vi pasar. Porque se va de largo hacia el portón de mi casa. Y se ve perfecto y claro. Oye... No creerás. Digo, pueden ser muchas cosas. Pero tú dices, yo lo vi con claridad. ¿Qué hora era? ¿No habrás sido víctima del cansancio? De los nervios. De que estaban escuchando cosas. Pues no creo, eh. La verdad, no. Era mi primera experiencia. No sabía yo nada de eso. O sea, no. ¿Hora más o menos? ¿Recordarás? Pues sí, era una hora fuerte, como dos, tres de la mañana. Pues es una de las horas más cargadas energéticamente, ¿no? Sí, y a mí lo que me impresiona mucho es que mi hermana se quedó dormida totalmente. Ella no escuchó nada. Ella no escuchó nada. Le platica, supongo, al otro día. Sí, y ella me dice que no escucha nada después, que no me escucha hablar ni nada. Sí, y ya cuando este, esta ente va llegando como a la puerta, teníamos en ese tiempo un perro negro. Ese perro infiere que cuando lo ve, se pone a chillar y yo, yo oigo el chillido del perro. Coincide que tú ves a esta sombra, esta persona, este ente que llega ahí y el perro lo ve también porque chilla, ¿no? Y chilla, y ahí fue donde yo, pues, me da el infarto, ¿no? Entonces, para mí eso fue una experiencia totalmente terrorífica porque, pues, no paraba de temblar. Este quería hablarle a mi hermana ya, por favor, despiértate, pasó esto. Pero no podía, simplemente me quedé congelada. Como pude recerse, me olvidó el padre nuestro. O sea, todo horrible, todo horrible. Entonces, pues, me acosté, no sé en qué momento me quedé dormida y, pues, ya el otro día, pues, me despierto aún con esta sensación de temor. Te venció un sueño. Sí. El sueño pesado, además, que si fue entre las dos de la mañana, por ahí, son cuatro horas. O sea, casi estabas viendo el amanecer cuando el sueño te venció, ¿no? Sí, 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 exacto. Fíjate que hay cosas realmente inexplicables, sobre todo cuando hay este tipo de apariciones, de presencias, y quedan de repente en el aire algunas cosas de, híjoles, sí vi lo que vi, me habrá vencido el cansancio, la mente me estará jugando una mala pasada, será el estrés, no sé, una serie de cosas. Pero realmente, solo tú que estabas ahí, ¿no? Como dices, es que para mí fue algo muy claro, no, no es una sombra, no es algo transparente, es realmente la silueta de una persona. Sí. Y los sonidos acompañan esto, ¿no? Sí, todos los sonidos, es muy fuerte en ese momento, yo creo que es la dimensión en la que entras y, pues, estás ahí viviendo todo a flor de piel. Has, pues, mira, yo ahora estoy oyendo yo ruidos, ¿no oíste? No digas. ¿No oíste? No digas. Digo, la neta, aquí no me ha pasado nada, ya, este, van varias veces que grabamos aquí. Justamente hoy que me invitaste, estaba yo buscando información y es ahí donde doy que es un ente del bajo astral, es un demonio, no, es un ente del bajo astral, perdón, demonio es otra cosa. De bajo astral, ¿qué es? ¿qué es? A ver, ilústrame un poquito porque ahí sí yo me pierdo de repente yo. Pues simplemente son entidades negras que se alimentan de nuestra energía a través del miedo. Fíjate que lo he escuchado en varias ocasiones esto, estas entidades lo que hacen muchas veces es que generan como estrategias para amedrentarnos, para temorizarnos. Claro, ellos tienen todo el poder, no sé por qué, pero ellos pueden despertarnos, despertarnos en los sueños, atacarnos. Digo, atacarnos en sentido figurado, ¿no? Sí, 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 en sentido de ataques energéticos. Fuerte, muy, muy fuerte. Y esta es la primera de varias historias que traes con nosotros. Y además, fíjate, te quiero platicar, estamos recibiendo constantemente historias de los suscriptores del canal. Yo les agradezco muchísimo que me manden sus historias aquí a nomiresporlaventana.com, se me olvida mi correo. Pero siempre digo, como yo no me escribo, por eso no me lo he aprendido. Y una de estas historias te la quiero compartir y se la quiero compartir a la comunidad porque me la hacen llegar precisamente hace no mucho tiempo. Y me llamó muchísimo la atención porque tiene que ver con esta situación también de los espíritus. La suscriptora que me envía este correo titula su historia como mi hermana es poseída por varios espíritus. Y lo vamos a ir conectando poco a poco con algunas cosas que me estabas platicando fuera de cuadro porque te ha tocado de repente tener visitas que regresan sobre sus pasos. Ah, sí, claro. Ahorita vamos a eso, pero mira, le voy a dar lectura rápida a este a este correo. Hola, Quique, ¿cómo estás? Ella me da su nombre, ¿verdad? Y me pide desde luego que su identidad permanezca en el anonimato. Me dice que esto sucedió en su familia hace aproximadamente 37 años. Desde que tiene uso de conciencia siempre vio que su papá, cuenta nuestra suscriptora, metía a su hermana a un cuarto al que le llamaban la cocinita vieja. Ella se sentaba con los ojos cerrados y pasados unos minutos ella empezaba a hablar como dice ella como los chinos que quieren hablar español. Y así pasaban horas, era como si hubiera olvidado el idioma y le costara un poco de trabajo hablar. Dice que su papá hablaba aquí ya, fíjate cómo cambia, porque ya dice mi papá hablando con él pasaba muchas horas, ya que a ella al parecer la poseía un espíritu. Este espíritu que poseía su hermana con el que su papá pasaba mucho tiempo hablando, tenía unas peticiones raras y muy específicas, porque de repente decía que tenía hambre, entonces pedía de comer arroz. Y además había otra petición muy extraña, pedía cigarros. Y entre otras cosas, ya bastante más oscuras, pedía que quebraran vidrios y él pasaba por encima de esos vidrios en hacerse ningún daño. Recordamos que era el cuerpo de la hermana poseído por este espíritu. Pasaba por la lumbre incluso y todo esto, pues mientras ella estaba poseída por este espíritu. Nos cuenta nuestra suscriptora que, además de estas dos hermanas de la historia, había un tercer hermano. Este hermano era un chico que era marino. Él se pierde en la Ciudad de México. Y lo que hace el papá es que manda a llamar a la hermana, porque ya no vivía con ellos, ya había pasado algún tiempo. Esta chica se casó joven, más o menos a los 14 años, y ella vivía relativamente cerca de la casa todavía de sus papás. Llega la hermana a la casa, la mete a este cuarto, a la cocinita vieja, y se comienza a manifestar ese espíritu. Ellos ya sabían el nombre del espíritu, porque él se había presentado en algún momento. Este espíritu decía llamarse Eric Moky Mill. Y decía que había vivido en China, que había sido un monje, pero le habían arrancado la vida hace ya más de 200 años. Él decía que la materia, que era como se refería a su hermana, estaba apegada a él, ya que en algún momento el espíritu de su hermana tuvo una relación directa en ese entonces. Aquí ya vemos temas, además de posesión, de reencarnación, y cómo de alguna manera estos espíritus se pegan a nosotros buscando esos espíritus antiguos conocidos. Sí, sí. La verdad es una historia que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Y sigue, cuenta nuestra suscriptora que este espíritu les dijo los detalles de dónde se encontraba su hermano, cómo lo iban a encontrar, y en qué momento lo iban a encontrar. Entonces el papá vuela a la Ciudad de México, y justo tal y cual como el espíritu de Eric Moky Mill se los dijo, lo encontraron y lo llevaron de regreso a su ciudad natal. Continúa ella con su correo y dice, mi mamá, una mujer dócil, ella solo aceptaba las situaciones que mi papá determinaba, y aunque ella decía que eso no estaba bien, pues al final así fueron pasando los años. Mi mamá siempre nos contó que mi hermana, que es mayor que nosotros por nueve o diez años, era especial. Cuando ella iba a partir, a mi hermana la tuvo en una hacienda que estaba en un rancho, que se llamaba Hacienda del Platanar. Y la señora dice que cuando ella dio a luz a esta pequeñita, pusieron a la niña en su cuna, y vieron una sombra negra que la arropó. Se le hizo muy extraño, pero no dijo nada. Al final pensó que quizá conforme fuera creciendo las cosas, pues se iban a calmar, porque era una situación como muy repetitiva. Sin embargo, conforme esta niña fue creciendo, lloraba muchísimo por horas, y solo se calmaba si le ponían una cruz roja con labial al lado del pecho, a la altura del corazón. Dice que esta niña comía como adulto, agarraba el tenedor y nunca se ensuciaba. A su mamá se le hacía extraño, pero pensaba que la niña era especial para comer. Cuando creció un poco más, esta pareja deja la hacienda donde vivían, y se regresan a vivir a la ciudad de Mazatlán por un tema de trabajo de su papá. Y bueno, aquí más o menos vamos entendiendo cómo se va dibujando la historia de esta pequeñita que era poseída, porque ella cuenta que cada vez que regresaba de la escuela siempre le decía a su mamá que había un hombre que la perseguía, pero que siempre se quedaba parado en un poste de luz. Ella le decía, mire mamá, venga, allá está, no lo ves, es él. Y ella apuntaba al poste, pero la mamá jamás lo vio y le decía, hija, pues te lo estás imaginando. Y la niña le contestaba, no mamá, él me dice que él siempre va a estar conmigo, que él me va a ayudar. Pero bueno, pues su mamá solo la miraba. Eso ella lo decía todos los días, cuenta esta chica, nuestra suscriptora, y pues que en algún momento su mamá le decía que no hiciera esos comentarios, que la asustaba, que no era algo normal. Entonces un día dice que su hermana se enojó y que le contestó, fíjate, fíjate esto, ojo con esto, dice mi mamá la regañaba mucho y ella se salía a llorar al patio de la casa y entraba como a la hora y le decía a mi mamá que ella jamás la volvería a regañar porque el señor que ella veía le dijo que la iba a defender. Pasan dos días y la hermana hace una travesura muy fuerte. Su mamá agarró el cinturón y le quiso reprender, pero ella le agarra el brazo. Esta niña tendría unos ocho años en ese momento. Su hermana se voltea y la agarra del otro brazo y le dice a su mamá con una voz de hombre, usted a mí jamás me va a volver a pegar. Cuenta su mamá que la soltó porque le vio la cara como si fuera un demonio y en la frente le vio como dos cuernos chiquitos que le estaban saliendo, los ojos muy rojos. Cuando suelta a esta niña, la niña sale al patio, se sienta en el suelo y empezó a picar la tierra con un palo. La mamá asustada se queda en el cuarto como a la media hora le habla, entra la niña y le dijo que ella no recordaba nada, que cómo habían pasado esas cosas. Pero al final como esta pasaron muchas más, muchas situaciones más. Me queda claro que esta hermana de nuestra suscriptora es una niña a la cual desde pequeñita algo se le pegó. El otro día, en uno de los episodios que teníamos en el canal de Se Regalan Sustos, vayan a verlos, estábamos hablando sobre el tema de los exorcismos. Hay dos tipos de exorcismo, el exorcismo mayor y el menor. El exorcismo menor es el que se hace durante los ritos bautismales en la iglesia católica. Hay un apartado del rito bautismal que es específicamente para el exorcismo en pequeñitos, de acuerdo a la tradición de la iglesia católica. Y decíamos, oye, entonces, a ver, ¿un ente puede pegársele a un niño? La respuesta es sí. Y justo como en esta historia, pues podemos ver que hay un ejemplo y que no queda duda que un amigo, lo decía Oscar Gerber, lo decía hace unos días, también los mismos animales. Hay algunos episodios en la Biblia donde hay un grupo de animales que es poseído por una se me fue el nombre cuando son muchos demonios por una uy, Dios mío. Legión. Legión. Gracias, muy amable. Vaya, especialista. Me llama muchísimo la atención. No sé, no, si en este caso, por ejemplo, como tú dices, oye, es que muchas cosas empezaron a pasar a raíz de que mi mamá falleció. Empecé a tener como esa capacidad de ver las cosas, ¿no? Algo se fue desarrollando. Sí, definitivamente sí. Y no sé por qué, porque yo soy súper miedosa y no encuentro la respuesta, porque ya de un tiempo para acá todo es actividad paranormal, pero negativo. Y incluso cuando me pongo a investigar de temas, a ver, y de videos así, es cuando más me pasan cosas. Y ya me he llegado a pelear hasta con demonios en mis sueños. Y está muy feo porque no, 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 no. Al otro día amanezco cansada, me duele la cabeza, me duele el cuello, la espalda. Es una situación muy fea. Te preguntaba yo hace un ratito, porque me llamó mucho la atención ahorita que llegaste y me empezaste a platicar fuera de cuadro. Esta, este don, ¿le podríamos llamar don? ¿Tú crees que sea un don para ti? Pues yo creo que sí, lo fui desarrollando ya después a los 18, porque me metí en otros temas que ya te iré contando. Ahorita me vas a platicar, pero cuéntame, porque apenas tuviste una visita en tu casa. Sí, súper raro que ya después ya te conté que lo, pues lo conecté, ¿no? Cuéntale, Cuéntale a la comunidad. Una noche, como siempre, las noches que no me puedo dormir ya sé que algo. Esto fue apenas, ¿no? Sí, apenas la semana pasada. Ya sé que cuando no me puedo dormir, algo voy a ver, algo va a pasar. Entonces eran como esto de las, de la una y media, dos de la madrugada. No podía yo conciliar el sueño. Ya ni siquiera quería ver el teléfono. Y empiezo a escuchar que, como que empiezan a zorrajar la, el portón de mi casa. Como que quieren entrar, pero pues le hacen así, ¿no? Y yo escucho el ruido y pues, de entrada me espanto porque digo, alguien sí quiere meter a la casa. Después recuerdo, pues luego mi hermano se salta al portón, este, y luego mi sobrino andaba afuera también y diciendo, pues a lo mejor es uno de ellos, pero ninguno habló. Y pues me quedo esperando a ver qué pasa. Y otra vez vuelvo a escuchar. Que vuelven a querer intentar meterse o se escucha el ruido del portón porque es de como de, ¿cómo se llama esta? Maya. Maya ciclónica. Maya ciclónica. Entonces, este, pues ya me alarmo más, ¿no? Porque, pues no, nadie me habla ni mi hermano para que le abra, ni mi sobrino. Y después de esto, lo que sigue es que empiezo a escuchar pasos, a la vuelta de la casa hay otro terreno baldío. Pues yo claro, escucho los pasos y yo digo, ay ya, ya valió. Entonces, pues me paro a ver muy valiente y me fijo porque hay un corredor, salgo al corredor y me fijo a ver quién está. Paco, ¿estás ahí? Porque así se llama mi hermano. No me contesta. Y pues ya me quedo. Ah, pues sí estuvo raro, ¿no? Y me, pues me duermo. Ya después de eso me puedo dormir. Y pues al otro día, me despierto con la noticia de que mi vecina, pues había fallecido alrededor de las dos y media. De la madrugada. O sea, más o menos a la hora que te despertaste. Sí. Bueno, a la hora que no me podía dormir. Sí. Bueno, de la actividad. Sí. ¿Le pusiste alguna veladorcita o algo? Pues mi tía es como muy de eso. Entonces ella sí fue, pues ayudar a los rezos y a todo eso. Yo la verdad no, no creo tanto en eso. Esas cosas religiosas. No. No. Tú eres más de lo paranormal. Esa es tu religión. Sí. Sí, pero no me gusta porque te digo que me empiezan a pasar. Cosas y cosas y cosas. Se va replicando. Sí. Muchas veces lo que llamamos llega. Lo que llamamos llega. Afortunadamente, este, ya la flota ya sabe que yo me he hecho mi usantiguado por cualquier cosa. Este, yo me he librado mucho. Hace, fíjate, esto no lo he contado, porque también me pasó recién y lo vamos a ir enganchando con el tema de los sueños. Estaba yo en, pues acostado. No, no. Les soy honesto, no recuerdo la hora. Habrán sido las cuatro de la mañana. No, no tampoco les voy a mentir que hay todo. Me pasa a las tres de la mañana. Habrán sido las cuatro de la mañana. Tres y media, cuatro, cuatro y media. No, no vi la hora. La verdad estaba muy cansado. Pero fue la primera noche de tres. que soñé y se me quedó el sueño muy, muy, muy grabado como tenía mucho que no me pasaba. Estaba yo soñando que estábamos en una casa, una casa más o menos antigua. Justo coincide que vamos regresando de una exploración con Paco Arias, con Yaciel y el doc de allá de la Sierra Sur de Oaxaca. Y se supone que estábamos haciendo algo muy parecido. Una especie de exploración. Era una casa de verdad. Híjole, húmeda. Es que podía sentir el frío. Se veía tétrico, no? La iluminación, ya sabes, a medio, a medio tono, los colores azules, tirándole a oscuro. Era el ambiente de verdad que yo mismo creé. Y el tema es que estábamos buscando cosas en la casa porque nos estábamos como acomodando. Era el lugar donde donde nos íbamos a hospedar. Y de repente yo me daba cuenta que había algo en una de las habitaciones. Yo en mi sueño entro a esta habitación. Y justo arriba hay una especie de presencia. No, no te la puedo describir porque no, no era una sombra, no era una, una forma, no, no era algo que se sentía. Sentía y yo, yo levantaba la vista así y rápido me echaba para atrás y empezaba a salir de espaldas a, a la, a la, a la siguiente habitación, no? Pero yo claramente recuerdo que digo el nombre de un demonio que ya eso sí ya no lo recuerdo. Y lo empiezo a reprender. Yo te reprendo en el nombre de, en el nombre de Jesús, este, este, la sangre de Cristo, este, todo lo que yo me he aprendido aquí. O sea, yo empecé a reprender al demonio en ese momento. y venía muy lento, pero conforme yo iba caminando hacia atrás, pues él, esta cosa venía sobre mí. Y llega el momento en que es tanta la tensión. que yo me escucho. Me escucho. Y a pesar de que estaba tan metido en el sueño y tan cansado, porque sí estaba muy cansado. Me alcanzo a medio despertar, no? Y me alcanzo, me alcanzo en el momento en que estoy diciendo yo te reprendo en el nombre de Jesús. En ese momento es cuando, pero yo estaba balbuceando, no se entendía lo que yo decía. No, ya me preguntan, oye, qué pasó? No, miento, yo, yo, yo me desperté así. Qué pasó? Qué pasó? Me dicen, no, estás, estás hablando solo. Qué estás diciendo? No, no te entiendo. Me dicen. Puta, no, 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 pero yo me quedo con eso y en lo que me vuelvo a dormir yo mismo dije cabrón, dije el nombre de un demonio. Y eso es malo. Dije no manches qué tal que yo lo estoy llamando en este momento y ya de mi sueño se pasó aquí a mi cuarto y yo con los ojos entrecerrados volteaba a ver qué veía y empiezo a reprender en ese momento ahí en la habitación. Hasta que me vuelvo a quedar dormido y sigo soñando esto. Ya no veo a esta presencia, ya no la percibo, ya no la siento, pero sigo en esta casa con todo el equipo de extra normal. Y era una tensión súper fuerte. No me asustes porque ya te ve que estás volteando así como para acá. Sí, ya he visto pasar. No, pero no sé. Es la mascota. el perro no es porque el perrito es blanco. Pasan cosas, pasan cosas de repente, pero no me estés metiendo ideas. Lo bueno que acá tengo la pantalla también y veo de este lado. Tienes aquí a un portal grandísimo. Día dos, día dos. Otra vez lo mismo. Otro escenario. Estábamos en una ciudad. Era de noche. Estábamos recorriendo las calles. Otra vez temas paranormales. Espectros. Se presentaban cosas muy claras en esta ocasión. Noche número tres. Mismo cuento, ya mucho más tranquilo porque yo mismo me fui haciendo coco wash. Pero sobre lo mismo, uno llama estas cosas. Y en sueños pasan muchas cosas. Pues más bien se te manifiestan a ti por alguna razón. Yo creo eso. No quiero saber por qué. Pues sí, simplemente tienes como el don o algo pasa que traes esa negatividad. Fíjate que yo también en sueños te comenté que me había peleado con demonios. Y después fue más fuerte cuando empecé a leer y a informarme acerca del satanismo. Entonces fue cuando dije no. ¿Tú practicas algo de esto? No, 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 nada. O sea, solo es... Solo me llamó mucho la atención porque empecé a ver los mandamientos del satanismo. Hay dos ramas, la verdad. Ahorita olvidé el nombre de cada una. Y yo dije, la verdad, pues no le veo nada de malo. No, porque entre uno de los mandamientos es no darás pasos sexuales a menos de que no se te haya dado una... ¿Cómo te podrías decir? ¿Encomienda? No, no, no. O sea, que yo te diga, ¿sabes qué? Sí, vamos. Ah, ok, que sea consensual. Ajá, consensual. No le harás daño a los animales, no te meterás con los niños. Este... Si alguien se mete contigo, pídele que pares y no, pues destruyelo. ¿No? Y eso me pareció muy lógico, ¿no? Pero recuerdo que ya después de eso se me manifestó un demonio en forma total. ¿En sueños? En sueños. Recuerdo que esa vez me quedé en el cuarto y la puerta se quedó como abierta y yo me paré a cerrarla por lo mismo de que no me gusta que se vea hacia la sala, ¿no? Porque también en mi sala, pues, pasan cosas. Y yo me paré y veo un sillón, el sillón que está en la sala, que no termina así. Ah, bueno, sí, termina así. Sin posabras. Ajá. Y queda así exactamente. Y me llama mucho la atención, no veo nada, pero me llama mucho la atención el hueco que queda atrás. Pero dije, no, ya no voy a mirar porque no, no. Estás haciendo que me den miedo. Entonces. Este es el momento, hashtag, aguanta, Quique. Aguántalo. Entonces, ya, cierro la puerta y me duermo y lo siguiente es que me despierto parada en frente de ese sillón y veo que salen unos cuernotes negros así. Primero salen los cuernos así y después sale el cuerpo. No, pero va como gateando el bicho. Y es totalmente negro. No le alcanzo a ver los ojos, solamente le veo la sonrisa. Y yo empiezo, de primero, como cualquier ser humano, yo creo a tener un miedo, un terror horrible a ponerme fría en el sueño, pero todo es tan real y empiezo a reprender. Porque en el momento no puedo rezar un Padre Nuestro, en el momento se me olvida el credo, un Ave María, nada. Entonces yo lo que en medias lenguas yo le puedo decir es Jesús es más fuerte que tú y tú no le vas a ganar. Y la sangre de Cristo tiene poder. Y mi hermano Jesús me va a proteger aquí y ahora. Lo decreto y lo manifiesto. Y yo, en este sueño, por ejemplo, que es un sueño lúcido que le dicen, yo ya puedo manejar la situación porque lo pude decir fuerte y claro. ¿No? Entonces ya el bicho este como que se regresa y ya. Yo me despierto con un miedo horrible y digo, ay, no, tuve un sueño lúcido que me manifestó un demonio. Dios. Pero yo le veo los cuernos, eran unos cuernos grandotes. como de medio metro, yo creo. Bastante grandes. Sí, y la verdad es que no me he metido a buscar información de los tipos de demonios y cuál era él. No, porque sí conozco un demonio que se llamaba Dios lo reprenda. Dios lo reprenda. Mi hermano Jesús. Me da mucho miedo eso. Sí, es el único nombre de demonio que me dice. Me vi muy, muy cobarde. Oye, luego ya la flota dice que quieren ver el video de la exploración. Va a salir a finales de mes, principios de marzo, finales de febrero. Este, en extra normal, en podcast extra normal ya va a salir el episodio completo. Acá hicimos solamente mi bitácora de viaje. Este, pero, pero te voy a ser honesto, o sea, hay cosas que sí me ponen los pelos de punta. Estuve ahí en el bosque, oscuro, solo. Ay, no digas. Sí, 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 horrible. O sea, es una experiencia. Mira, sí me gustó, me gustó, la verdad, me sentí muy bien. Pero de eso, a estas cosas, esto ya es otro nivel. Otro nivel, ¿verdad? Uno debe de reconocer su, tú decías, es que, es que, ¿por qué tienen fuerza sobre nosotros? Porque no dejan de ser en su mayoría, y otros entes que los acompañaron cuando fueron desterrados del reino de Dios, ¿no? Hay muchas cosas que cayeron a la tierra que nos están acompañando aquí, porque eso es real, ¿no? Y definitivamente son cosas con las que yo no quiero tener contacto, ¿no? Y bueno, pues además luego estoy aquí solo en el estudio de la casa, con la computadora editando y de repente, sí, yo lo he dicho y tú me estás confirmando, yo he visto sombritas pequeñas de repente, no me dan miedo, no siento que sea algo pesado, pero trato de no ponerles mucha atención. Sí, no, no, no. Pero hoy, no, Dios mío, este tema de los sueños sí está, está cañón, está cañón. Y hay más. Sí, no, hombre, hermano, hay una, tengo una historia también similar a esta, pero donde no vi nada, solamente sentí la presencia fuerte. Una noche, mi tía, esta vez estoy durmiendo en el cuarto con mi tía, ella está al lado de mí, en su cama, y de repente se despierta y me dice, este, ¿quién estaba parado aquí? Y yo, pues yo estoy acostada, no, es que alguien estaba parado aquí a mi lado, y lo vi, era un hombre alto, negro y no sé qué. Y le digo, pues no, pues nadie, pues yo me quedé con eso. Entonces ya, en el sueño me despierto, y en frente de mí, de mis pies, siento que hay alguien que me quiere atacar, pero no sé de qué manera explicarte que me quiere atacar, simplemente siento como, es esa sensación. como una mirada que me mira así como fuerte, feo. Entonces yo en el sueño, empiezo a sentir feo, y igualmente, como que en este sueño, sí como que sí me quería una especie de, ¿cómo se dice? posesionar. Ajá. Porque me iría a tomar posesión, pero no lo logra, ya que pues yo, en el nombre de, yo creo más en Jesús, empiezo a decir, pues que Jesús es más fuerte que tú, y con él no vas a poder, y yo te reprendo en el nombre de mi hermano Jesús. Pero esto sí lo digo, ahora sí que medio lo digo, pero ya cuando termino de decirlo, ya se para, se para la actividad, y me despierto ya como en la vida real, y sí siento, pues me despierto siempre con la sensación actual, ¿no? Como si estuviera pasando en ese momento. Queda, o sea, cuando, no importa que tú ya te hayas levantado, eso queda, cuando tenemos sueños vívidos y cosas así, eso está ahí, es como cuando sueñas que te ponen el cuerno, ¿no? Te levantas encabronado, así porque es que me cuerneaste en mis sueños. por eso sí es cierto, ¿eh? También. Así que sí, eso sí es cierto, yo también lo vi. Lo soñé y fue real. Lo soñé y fue real. Es que manifestaste, ¿será? Manifestaste, la regaste. No, porque, bueno, ya entrando en ese tema, yo recuerdo que yo, yo sentía que me estaban poniendo el cuerno, entonces yo, yo tuve un sueño, pues muy raro, pero yo vi a la persona con la que me estaban engañando, y recuerdo que era una, una muchacha gorosa, gordita, y ya después me enteré que pues mi ex andaba con una gordita. O sea, esta fue una especie de revelación. Sí, exacto. ¿Has tenido más situaciones así? Fíjate que lo que me pasa muy seguido es que cuando sueño con agua turbia es que algo, algo pues pesado me va a suceder, o sea, algún problemita, sobre todo de dinero, de que voy a estar apretada, sueño con agua o con agua turbia. Eso te pasa. Eso me pasa, sí, eso ya de ley. Tiene alguna racha difícil. Eso ya, sí, sí, eso ya de ley, eso a mí sí me pasa, y yo ya lo, lo traduzco, por decirlo así, de que, sí, lo interpreto de que ya algo me va a pasar, algo va a suceder de que, pues me voy a sentir apretada o desesperada, es cuando yo sueño con agua turbia. ¿Alguna otra cosa por el estilo? ¿No te pasa de repente que dices, oye, este, soñé con fulano de tal y le voy a llamar y me dice que le pasó tal cosa? Fíjate que no, eso no. Es más, hacia tu, hacia tu persona. Hacia mi persona, es como un tema muy personal, Sí, 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 un tema personal. Diosito santo, fíjate que yo no he detectado algo así. ¿No? No, 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 la verdad que no, este, o a lo mejor no he querido ir desarrollando, yo lo he dicho, yo sí lo he dicho acá, que de repente sí he sentido como que creo que puedo desarrollar algunas cosas, pero no me interesa, estoy así mejor platicándoles historias como esta que te voy a contar, porque ahora que hablabas de estas experiencias donde se manifiestan cosas que de repente uno no se puede explicar, aparecen entes o espíritus de la nada, estos, estos, estas, no sé, estas presencias ahí al pie de la cama y cosas por el estilo, de repente nos, nos sacan de nuestro centro en ese momento y tratas de buscarle una explicación lógica y a veces pareciera que no la hay, pero los lugares están cargados de energías y uno de los lugares que son de la predilección de estas energías son precisamente los hospitales, esta historia que te voy a contar es un correo también, me encanta leer estas historias de los correos que me mandan porque de verdad uno de los lugares más cargados de energía que parecieran de la predilección de estos espíritus son los hospitales y esta historia precisamente me la comparte un suscriptor que ya tiene un ratito que me la compartió desde este mismo año precisamente me la manda el 25 de enero de este año y fíjate lo que son las cosas me la mandó a las 3.10 de la mañana el amigo van a gozarla conmigo buenos días señor Quique Huerta me escribe soy Fidel de la ciudad de Saltillo llevo ya un buen tiempo escuchando su podcast así como el del señor Paco Arias y me ha animado a contarle a usted mi experiencia paranormal mi profesión licenciado en enfermería aunque actualmente ejerzo como técnico de seguridad en una empresa del área utromotriz pero en mis días de pasante de enfermería tuve una experiencia realmente aterradora mi servicio social me tocó realizarlo en el hospital universitario de Saltillo el cual colinda con un famoso arroyo de la ciudad del cual se sabe que suceden cosas algo turbias mis actividades de pasante las realicé durante casi en su mayoría el tercer turno ya que necesitaba trabajar durante mis descansos para sostener mis gastos esto es de hecho bastante normal entre los pasantes un día llegué al servicio de medicina de hombres en el ala izquierda del hospital comencé a tomar signos vitales a los pacientes y a tomar nota de las incidencias o cosas importantes que había que recordar durante el turno como casi llegaba a la medianoche las enfermeras a cargo de este departamento me ofrecieron escoger si irme primero a descansar o irse ellas a descansar se turnaban básicamente casi siempre hay la oportunidad dice la chanza de dormir pero pues cuando no se puede pues no entonces yo decidí irme primero ya que estaba agotado por el día tan pesado que tuve antes de llegar por lo que escogí una cama privada y me fui a descansar cerré con seguro la manija me quité los zapatos mi filipina el gafete y demás cosas que acostumbraba usar y las coloqué en una mesita de dormir como era un mes caluroso y bochornoso acá en el norte el mes de abril no me importó dejar la ventana abierta para que así me entrara algo de aire fresco durante el tiempo que estuviera dormido entonces me recosté boca abajo y así me quedé profundamente dormido pasaron las horas y de repente empecé a sentir un frío que calaba hasta los huesos en toda la parte izquierda de mi cuerpo por lo que desperté tratando de recordar si había dejado encendido el aire acondicionado cuando miro hacia los pies de la cama había una sombra negra levitando mirándome fijamente yo me quedé congelado del miedo literal fueron los segundos más largos de mi vida no podía dar crédito a lo que mis ojos estaban viendo cabe resaltar que el cuarto por sí mismo ya era oscuro pero aquel espectro fantasma o lo que sea que haya estado ahí era más oscuro que la misma oscuridad mientras esto sucedía yo con mi mano izquierda trataba de encender la luz sin dejar de mirar aquel espectro tarde más en voltear a ver donde estaba el apagador que aquella sombra en salir por la ventana ni un segundo tardé en hacer esto cuando la sombra ya no estaba más en los pies de la cama mis pertenencias quedaron en el olvido me importaba más salir a toda prisa de ese cuarto y cuál va siendo mi sorpresa que cuando abro la puerta para salir veo de frente a la otra enfermera que estaba parado del otro lado de la puerta por lo que volví a asustarme aún más pasada ya media hora había ido por mis pertenencias a aquella habitación obviamente acompañado y con todas las luces prendías platicando con las enfermeras en la central de enfermería ellas me estaban contando cómo escuchaban que la manija de mi cuarto se abría y se cerraba durante todo el tiempo que estuve dormido ellas no lo tomaron muy importante porque creyeron que yo les estaba jugando una broma pues ya conocían que me gustaba asustarlas durante las noches cabe resaltar que esa noche los perros no pararon de ladrar hasta las 6 de la mañana y una cosa muy curiosa era precisamente eso en todo el tiempo que estuve de pasante jamás había oído ladrar a los perros en la noche otra cosa curiosa esta área está situada en un segundo piso por lo que es imposible que alguien entre y salga con tanta facilidad por una ventana esta es una de tantas historias que me han sucedido les mando un saludo espero que les guste el relato de mi experiencia y ojalá puedan contarla en su podcast cumplimos saludos a Saltillo Coahuila bendiciones mi estimado Fidel uy que fuerte suscriptor de no mires por la ventana siento siento cosas siento cosas fíjate que tú traes algo chamaca yo no te voy a invitar otra vez porque me da miedo no pero espíritus posesiones presencias entes demoníacos sueños lúcidos este oye tantas historias que hay y de repente pareciera que todo le pasa a algunas personas que tienen como esto más a flor de piel si yo creo que si y yo creo que a todas las personas nos suceden nos suceden cosas porque yo pues a donde quiera que voy me encuentro con historias pues a mi cada quien tiene sus historias no tú recuerdas algo que te haya platicado alguien más que coincidas en estos temas por ejemplo siempre hay la amiga que todo le pasa a una amiga nuestra que le pasó la loca que dice que se agarró machetazos con los chaneques en serio pero ella es muy chistosa ella no lo cuenta como con miedo ¿no? ¿cómo fue que le pasó? te platico sí muy rápido la verdad es que ya ni me acuerdo muy bien ella dice que se despertó en la noche porque le estaban aventando piedritas en su puerta pero ella vive ya casi a las afueras de aquí de Loma donde hay mucho monte y que escuchaba risitas y que le aventaban piedritas a su puerta y que ella salió enojada con machete y pues dicen que a estos seres pues se les espanta hablándoles mal ¿no? sí con groserías y esto peleándose con con los chaneques pero ella salió armada entonces ella salió armada y es muy loca ella no tiene miedo esta misma amiga me contó también a ver si no se enoja no 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 vamos a guardar su identidad ahí no no creo que lo vean de que en un terreno de ella este pues hay una especie de tesoro y que ya fueron contactados pero que pues esta presencia de muñeca les pedía almas de niños y de mujeres no manches sí y que es la mujer que está en ese es una una ¿cómo se puede decir? un terreno así muy grande se me fue el nombre un solar una parcela una parcela que en esta parcela hay una entidad de una mujer no sé si sea la llorona o algo así que esa es la que pide exactamente creo siete niños a cambio del tesoro del oro que hay oh manches sí hay quien lo más aquí en nuestro pueblo sí y que ahí haya actividad totalmente vamos a tener a esta amiguita para que nos la cuente por lo menos para que me la cuente y ahí yo les paso sí bien la historia pues ya la has invitado pero pues ya también ya sabes sí ya ya te imaginas quién es sí pero le voy a le voy a seguir insistiendo sí ella y yo platicamos mucho también y incluso ella una vez fue a la casa bueno de todas las veces que ha ido me dijo que ella apareciente y siente una presencia ahí en la casa muy fuerte muy cañón sí yo no quiero sentir esas presencias de verdad sí pero bueno mientras tanto váyanme compartiendo sus historias no mires por la ventana arroba gmail hoy estamos con Diana Laura mi amiga mi carnalita mi pana gracias amigo este que le habíamos rogado muchísimo para que viniera y la verdad es que trae historias muy buenas y fuimos guardando lo mejor para el final vámonos despidiendo con dos historias tuyas dos historias porque hay hay una prometida ahí que la de la bruja está muy buena las brujas ándale esa ay no esa estuvo horrible también eso no fue un día ni en dos fue todo un tiempo largo fue algo que se estuvo repitiendo consecuentemente consecutivamente no si pues sucede que pues cuando estoy embarazada de mi hija yo vivo en la ciudad de bueno en el pueblo de San Juan del Río Querétaro en ese entonces en ese entonces yo vivo allá yo trabajo allá y pues me embarazo yo vivo en una vecindad en ese tiempo y ya cuando estoy a punto como de en el último trimestre todas las personas como que me dicen sabes que cuídate protégete pon eso y pon el otro en tu cuarto en la ventana en el techo porque aquí hay brujas y las brujas son muy fuertes aquí y definitivamente si se llevan a los niños hubo una señora que me dijo que un mes antes habían encontrado una bebé muerta en el patio de la casa de esta señora a la niña la encontraron moradita pero en el patio y pues nadie se explica como ni por qué bueno las brujas pero la verdad esta historia no sé que tan verídica sea porque yo veía a la señora la mamá muy tranquila y pues me imagino que pues en temas legales pues debe de haber una investigación si por supuesto pero bueno el caso es que si todo mundo todas las personas con las que yo tengo contacto me dicen que me fui bueno entonces la primer noche que yo traigo a mi bebé a casa yo llego como a eso de las 8 o 10 de la noche a mi cuarto y no había puesto ninguna protección porque dije ay no qué va a hacer no no creo en eso yo me acuesto a dormir con la bebé y el papá apagamos las luces y de pronto se prende una bocina que estaba totalmente descargada en la radio pero no logramos explicarnos cómo pasó eso si la bocina estaba totalmente descargada cómo se prendió quién la prendió entonces es donde yo ya digo no pues sí voy a poner protección entonces hay una vecinita que me dice sabes qué tienes que poner agujas en cruz sale en tu puerta en tu ventana y lo hago el papá de mi hija se iba a trabajar en la madrugada y en la madrugada una madrugada escucho que andan como gallinitas arriba de mi techo o sea que arañaban no que me empiezan a hacer y yo le digo qué extraño este pollitos arriba de mi de mi techo y pues ya sí están un un tiempito molestándome y al otro día me me dice una vecina que no es de la vecindad que es de la parte de afuera y me dice hija es una viejita este anoche salí al baño y vi dos dos bolitas de fuego arriba de tu cuarto y yo me quedé así no me diga eso porque anoche pues yo escuchaba ruidos arriba de mi gloria y pues es que estas son brujas que se querían llorar y justamente también lloraba mucho este inexplicablemente digo los bebés lloran y todo eso pero a veces se siente cuando lloran por algo algo diferente sí recuerdo también que una vez me desperté porque pues ya sabes te despiertas de la nada y en mi puerta vi como como si hubieran prendido una fogata ahí y se veía como si hubiera fuego pero yo en ese momento pierdo totalmente el miedo y me levanto y empiezo a poner sal sal en grano porque eso me decían que pusiera y las pongo y este y pues ya también en una ocasión me tocaron me tocaron la ventana en ese momento yo mi intuición me dijo que no saliera porque había sido como normal te tocan la puerta pero pues no me hablaron ni nada no salí entonces sí había como que en ese sentido mucha actividad en esa vecindad aparte de que en esa vecindad en la parte de atrás había ya era monte y pasaba un canal y un río entonces sí había como que mucho eso también recuerdo mucho que en una ocasión en en Halloween 30 de octubre 31 este vienen los niñitos de pedir este Halloween Halloween y esto me lo cuentan como el otro día empiezan a escuchar las señoras las mamás de los niños risitas como de viejitas del otro lado como risitas de viejitas así y ya pues al otro día me lo cuentan y no pues increíble no estabas en paz en ese lugar con tu criatura no eso fueron como dos o tres meses de de estar con con esta constante molestia y hasta que voy a la iglesia y nos vamos a echar agua bendita ya se para todo esto Dios santo San Juan del Río es famoso por sus brujas no me digas sí claro no pues para que vean sí hay muchas historias allá este seguramente nuestros sustólogos y sustólogas de allá de Querétaro uy nos podrán contar algunas cosas y fíjate que para ir rematando precisamente este con otra historia de suscriptores me escriben de República Dominicana y es justo sobre este tema de las brujas está un un poco largo traté de resumírselos lo lo más posible pero bueno Jadna Jadna nos creo que es Jadna nos manda esta esta historia dice que recientemente descubrió no mires por la ventana y este pues se ha estado aventando un maratón de episodios muchas gracias y bueno pues dice que ella se cría en un municipio en una región llamada Pedro Brandt dice que siempre han existido leyendas urbanas de brujas y fantasmas en esa zona ella se casa y se va a vivir a una a un lugar ya en la ciudad de Santo Domingo tiempo después ella se embaraza de su primer bebé y cuando da a luz durante los primeros 40 días de parto se queda en la casa de su madre en Pedro Brandt regresa pues buscando el cobijo de la familia los días y noches eran bastante normales a pesar de que era una madre primeriza y fue un parto vía cesárea pues no hubo complicaciones se va desenvolviendo bien con su bebé y pues ella cuenta que su bebé no era mucho de llorar ni de quejarse era muy tranquila y que si acaso en la madrugada se levantaba una o dos veces para tomar su alimento y listo pasan unos días ya con la bebé en casa de su madre y de repente la niña empieza a cambiar ya se despierta muchas veces en la madrugada ella no le encuentra nada extraño sin embargo pues se le hace raro que el llanto que tenía parecía un llanto como desesperado ya no era un llanto como el de costumbre de cuando un bebé pues quiere comer una de estas madrugadas se despierta cabe mencionar dice que ella dormía sola en la habitación con la niña y su madre en la habitación de enfrente dice ella yo siempre tenía la costumbre de ver la hora en la que se despertaba para cronometrar más o menos ahí si lo hacía constantemente en las mismas horas se percata de que eran las tres y media aproximadamente de la madrugada toma a su bebé se acomoda se recuesta en la pared justo detrás de ella en la parte de la cama y le empieza a alimentar aquí hace un pequeño paréntesis para explicar cómo es la casa de su madre dice que viven en una segunda planta y en la planta de abajo viven los abuelos no hay modo de subir a su casa a menos que sea por las escaleras de enfrente o literalmente trepándose por una galería de la planta de abajo de los abuelos pero pues todo el mundo puede ver y escuchar su habitación exactamente queda en la parte de atrás de la casa y no tiene ventana ah perdón y tiene una ventana justo da a las escaleras que son para subir al patio por atrás del patio de la casa y dan hasta la azotea ella sigue observando y ve como algo se asoma dice que a su entender era una especie de gatito porque solo alcanza a verle la cabeza pero de repente cuando este animalito o por lo menos parecía ser un animalito ve que lo están observando se agacha dice que sobresalía algo como puntiagudo en la cabeza que ella asimiló como las orejas del gato que jamás pensó en ese momento en otra cosa siguió mirando por la ventana y pudo ver como las orejas o lo que creía que eran orejas pasaban de una esquina de la ventana a otra en forma pausada y recta como si no hubiera escaleras cuando llega a la esquina de la ventana que estaba más cercana hacia ella levanta la cara y clava los ojos fijamente en la niña pero ya no era la cara de un gato era algo más grande y terrorífico algo que no puede describir a detalle y continúa algo que no quisiera recordar nunca más lo que yo pensaba que eran orejas formaban parte de una cara alargada y oscura que no me prestaba la más mínima atención a mí pero que yo no podía dejar de mirarle el habla no me salía solo balbuceaba y no podía dejar de mirarla aunque yo quisiera lo que más me extrañó de todo era que la niña seguía tomando su leche yo trataba de hacer movimientos bruscos para que la niña gritara y así mi madre escuchara pero no podía al cabo de un minuto o dos aunque para mí fueron eternos pude cerrar con fuerza los ojos para dejar de mirar esto y gritar a mi madre cuando abrí los ojos aún eso estaba ahí enseguida mi madre contestó y en lo que se acercó a la puerta eso muy tranquilamente quitó su rostro de la ventana nunca le vi el cuerpo nunca lo vi subirse a las escaleras o marcharse a otro lugar simplemente alejó la cara de la ventana ella inmediatamente le comenté a mi madre y sin terminar de decirle ella salió de la casa subió al tercer piso a la azotea y nada se había esfumado luego de esto quedé con mucho temor no quería ni abrir la ventana pero luego presenté a mi niña en la iglesia y todo esto no lo volví a ver por lo menos no en casa de mi madre cuando se lo comento a mi esposo no me creyó dijo que tal vez solo fue mi imaginación que él no creía en esas cosas y ahí pasó todo en esa casa regresa a Ciudad de Santo Domingo ya con con su marido sale a dar un paseo con la niña y esto lo menciona porque le hace mucho ruido que ya tenía varios días y no había pasado nada hasta ese paseo esa noche estaba yo profundamente dormida cuando me despierta un ruido en la ventana cuando me siento en la cama ya mi esposo estaba despierto cuchillo en mano mirando a la niña yo me asusto y le digo oye ¿qué pasa? y me dice escucha cuando de repente escucho que están arañando las dos ventanas de la habitación y se siente como si estuvieran corriendo alrededor de la casa desesperados por entrar además los perros estaban ladrando como locos mientras todo esto duró mi esposo y yo no pudimos dormir al otro día llevamos a la niña a hacerle lo que llaman aquí en Dominicana tres ensalmos hasta que por fin dejó de suceder todo esto aunque siempre me quedó la incógnita ¿por qué a la niña no le molestaban estos ruidos? ¿y por qué nunca se despertó? ella es Jatna de República Dominicana nos comparte esta historia bárbara muy parecida no 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 muchacha no solo en México hay muchísimos lugares le mando un saludo a toda la comunidad latina alrededor del mundo y sobre todo en Estados Unidos este de verdad muchas gracias por suscribirse mandarme sus historias no dejen de hacerlo porque les vamos a estar dando voz me encanta platicar estas cosas aunque sé lo difícil que es para la gente y además esto como te decía hace rato esto ayuda mucho porque por un lado oye estás sufriendo esto tienes a tu esposo que no te cree de repente se da cuenta de lo que está pasando este y uno como el varón de la casa de repente pues reacciona así no que fuerte que fuerte yo no me imagino yo creo que me tiraría la cama y me tapo con la cobija protectora hasta la cabeza y no me hacen salir para nada no en el momento te entra una valentía que no sabes ni de dónde la sacas no no te queda de otra más que enfrentar la situación tú has salido de tu casa o sea hay que estar muy acelerado muy valiente para eso si de hecho en mi casa no hay una hora en la que se pone pesada nunca espero nunca ir de fiesta a tu casa no no se ha calmado un poco pero por ejemplo justamente hace unos días también me pasó de que venía digamos yo de una casa que tenemos atrás hacia la casa de enfrente y había un gato negro parado en el portón justamente cuando yo pues lo veo como que nos vemos al mismo tiempo pero obviamente pues los gatos tienen como mucha elasticidad pero me llama mucho la atención que ese gato como que me volteó a ver humanamente y me clava la mirada ¿no? y yo le dije ¿sabes qué? vete de aquí no te quiero ver no quiero saber quién eres o sea le empiezo a hablar le empiezo a hablar fuerte porque pues vi una información ahí acerca de ese tipo de sucesos y ya pero sí sí está muy fuerte todo esto nos vamos despidiendo mi querida Diana no sin que nos cuentes una historia más te voy a contar dos más una cortita y una la última más fuerte que tengo listo agárrense abróchense los cinturones acomod yo me voy a acomodar porque acomódense viene viene algo serio no pues mira con respecto a las brujas fíjate que yo viví un tiempo en el heroico colegio militar en Ciudad de México lo que hoy es Ciudad de México en ese entonces Distrito Federal todavía supongo perdón en lo que era el Distrito Federal yo estaba ahí porque quería entrar a trabajar había unos parientes que vivían en la unidad habitacional del heroico colegio militar y yo estuve ahí esperando una oportunidad bueno este lugar está en un bosque ¿no? ahí cuando sales en la noche el ambiente es súper pesado o sea sientes que te venden los árboles está muy feo vivir ahí la verdad yo recuerdo una vez que estaba viendo justamente estaba viendo la película de esta de los Warren el conjuro estaba completamente sola en aquel lugar y de pronto pues yo me asomo a ver porque algo me llama la atención y veo caminar a dos personitas como dos niñitas pero se me hizo muy raro porque ya era muy de noche y esa área era como muy solitaria pero yo no las veía caminar como tal sino que las veía como que iban flotando como levitando como levitando entonces yo le cuento a las personas con las que vivo y ellas me dicen que sí que constantemente ellos ellos ven eso esas esas apariciones y digo también demás historias de brujas en una ocasión fuimos como a la granja de este lugar donde están algunas islas y mi pariente dice que en ese lugar lo empiezan a molestar que le empiezan a arañar las ventanas a aventarle piedritas y él empieza a escuchar carcajaditas entonces mi prima y yo vamos a echarle agua bendita a todo ese lugar porque dice que de plano se había puesto muy fuerte la actividad paranormal en ese lugar y él está dentro ese lugar está entradísimo en el bosque o sea y para llegar la verdad es que sí está feo porque es un caminito así de terror sí una vereda ni siquiera y que constantemente ahí les cambian las cosas del lugar mi primo por ejemplo llegaba en bici y dice que a veces la bici donde la dejaba no la encontraba chaneques ¿no? sí y muy fuerte vivir en ese lugar la verdad seres elementales cuidado cuidado pero bueno la cereza del pastel la cereza del pastel pues podría ser fue mi segunda mi segunda actividad más pesada que he tenido después de la de el señor de la gabardina yo lo puse así pues sucede que una noche me despierta un ruido muy fuerte yo lo interpreto como un ruido de un helicóptero bajando pero lógicamente un helicóptero no va a bajar a la calle de mi casa pero pues yo me despierto me fijo por la ventana no veo nada y pues me quedo sacada de onda ¿no? dije pues es que yo escucho un súper ruidazo lo siguiente que sucede es que yo escucho claramente como entran por la cocina abren la puerta escucho los pasitos pero en ese momento yo ya no puedo moverme no puedo hablar no puedo hacer nada me quedo totalmente fría le quiero hablar a mi hermana no me sale la voz me quedo totalmente congelada y muda y empiezo a escuchar todo escucho como este ser entra por la cocina se desliza hacia el primer cuarto que es donde dormía mi abuela de mi tía y de ahí escucho como entra al cuarto digamos de en medio porque no tienen puertas digamos que haz de cuenta que esa puerta así como la ves conecta al otro cuarto y así hay otra puerta ¿no? justamente en la entrada de la puerta de ese cuarto hay un tipo candelabro que está ahí como arrumbadito entonces cuando este ser entra como que se tropieza con él y eso se cae y empieza a rebotar y yo solamente me quedo escuchando qué es lo que pasa y obviamente empiezo a sentir mucho miedo en ese momento pues no puedes hacer nada después empiezo a escuchar como una especie de ruidito como el de depredador no sé si has visto esta película es como que pero yo en ese momento pues obviamente no sé qué es me pongo a rezar en este intento de querer rezar pues cierro los ojos inmediatamente escucho que alguien en el oído me hace y en ese momento es en el que yo siento que que morí o sea fue una una sensación tan fuerte y tan fría que no se la deseo a nadie porque siento que ya fue algo totalmente directo a mí ¿no? como que yo en ese momento sentí como el no reces no va a servir de nada lo que tú hagas ¿no? posteriormente a esto pues escucho como este ser se pasa ahora de mi cuarto a la sala y empiezo a escuchar claramente como ojea un libro que pues hay un librero en la sala y pues lo empieza a ojear y ahí se está en un yo creo que como unos dos o tres minutos ojeando y ojeando y yo lo único que recuerdo es que me vuelvo a quedar muy dormida y me despierto y yo voy en ese momento y le cuento a mi abuela lo que me había pasado y pues su respuesta fue no pues a lo mejor es tu mamá que anda pues su presencia aquí y yo le digo a mi abuela ¿sabes qué? no creo que sea mi mamá porque cuando es ella yo no siento miedo y yo esta vez sí sentí un miedo muy fuerte y la verdad es que ya con toda la información que hay actualmente y mi historia se parece a la de muchas que he escuchado que posiblemente fue un encuentro del segundo tipo me parece no del tercer tipo extraterrestre extraterrestre ya escuché la historia de una igual de una muchacha que dice que se escucha un ruido muy fuerte que no no puedes saber como que es yo en ese momento sentí que era como un helicóptero porque se escuchaba como un aire muy fuerte pero enfocado así que venía bajando pero no logré ver no logré ver la nave hay otros por ahí que dicen que algunos pues alienígenas hacen el ruido este de depredador y el olor es como muy característico son sus características y hay unos que los escriben con olor pero yo no sentí ningún olor en ese momento impresionante mi estimada Diana impresionante nos has regalado relatos increíbles de miedo totalmente y me de verdad que me queda claro que hoy por hoy cuando uno empieza a meterse en este mundo de lo paranormal de lo extraordinario de lo metafísico empieza uno a ir encontrando algunas respuestas pero muchas veces son más dudas que respuestas tal vez hoy pues uno se va aclarando las ideas le va poniendo conceptos a cosas que no nos explicábamos antes le vamos poniendo nombres aunque para algunas personas quizás sean inventos o cosas que de repente surgen de nuestra imaginación solamente quienes lo han vivido saben cuál es la realidad detrás de todas estas grandes historias te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación aquí tienes tu casa y muchas gracias toda la familia de ventanólogas y ventanólogos este esperando seguramente por muchas más historias no dejen de enviar las suyas el correo está en pantalla no mires por la ventana arroba gmail punto com hoy mi querida diana este fuimos desde apariciones inexplicables hasta encuentros cercanos de algún tipo con otros mundos la verdad que son unos regalos invaluables que nos dejas acá y de nueva cuenta muchas gracias por haberme acompañado no amigo muchísimas gracias a ti ya sabes que yo si quería venir estaba muy emocionada de contar mi historia y de que muchas personas me van a ver eso me hace muy muy feliz bastantes ya hoy somos más de 37 mil casi 38 mil suscriptores este gracias a ustedes sigan compartiendo recuerden que tenemos este reto de llegar a 100 mil suscriptores así debemos de amanecer con 100 mil dos suscriptores el primero de julio de este año así yo estoy seguro que lo vamos a lograr espero que terminemos porque lo vamos a hacer también cerrar el mes de febrero con 40 mil suscriptores estaremos ya festejando esa parte seguramente y bueno pues nada gracias dianita y amigos sustólogos ventanólogos familia extranormal y toda la gran comunidad se vienen cosas impresionantes para los próximos meses colaboraciones que de verdad no se las puedo contar en este momento pero que vienen cosas grandísimas y ustedes van a ser parte de esta historia mientras tanto allá detrás de sus dispositivos de sus pantallas si en algún momento llegas a sentir una presencia extraña viéndote fijamente en medio de la oscuridad ahí en tu habitación yo te pido por favor que no mires por la ventana te pido te pido te pido te pido Gracias por ver el video.